Tips rápidos para hacer squishies. Guarda las envolturas y corta muy bien esta parte, sí, para que te salgan así de limpias. Entonces, mete adentro esponjitas, ya sea para lavar trastes u otras esponjas. Y después de haber metido esto, cierra nuevamente la tapa con el alambre que venía con tu paleta payaso. ¡Y listo! Ya tienes un squishy. ¡Aventúrate a hacerlo! ¡Nos vemos! ¡Bye!